Si la apreciación de lo que iba en esta línea, los acontecimientos posteriores iluminan la verdadera gravedad de estas primeras actuaciones fondales y la claridencia de él. Sería largo hacer un seguimiento pormenorizado de las actuaciones de los Fadon Gómez en este difícil equilibrio en que deben moverse. Me limitaré a dejar constancia de su participación como aliados de los Lara a lo largo de la segunda mitad del siglo X en acciones de apoyo o contrarias a los distintos monarcas en función de la coyuntura y siempre con esos objetivos de segregación. Una de las más destacadas fue el apoyo al futuro de Sancho I en su rebelión contra el rey Ordoño III en el año 953 y posteriormente un tímido apoyo a Ordoño III y posterior neutralidad en su enfrentamiento con Ramiro III. Salvo estos episodios, no hay más noticias relevantes de enfrentamiento durante estos años. Incluso parece que están utilizando, los Fadon Gómez, su posición estratégica plasmada ahora en la neutralidad coyuntural para fortalecer las posiciones de Lidlán. A este respecto, resulta reveladora la posición que alcanza en este periodo el conde de Carrión García Gómez. Fruto presumible de una primera defensa de la posición de Ramiro III y de la posterior neutralidad en su lucha contra el futuro Bermudo II, se detecta una notable expansión de su poder. Aparte de sus dominios tradicionales del Carrión medio, en torno a 980 figura también como conde de Líbana al norte, en el extremo norte y teniendo en cuenta que desde sus orígenes los Fadon Gómez ya estaban fuertemente instalados en la zona del Alto Carrión y en donde procede Linaje, puede decirse que si no el pleno dominio, si la influencia de la casa de Carrión se extiende sin solución de continuidad desde la Liébana, la cordillera cantática, hasta el límite por montón, al sur del río, ya prácticamente la desembocadura del Carrión en el río Visorio. Pero la aparente inactividad de este periodo no es sinónimo de calma, porque en el momento en que la coyuntura es propicia no duda en involucrarse en alianzas contra los reyes, no sólo aliándose con Castilla, lo que es una constante en su política, como ya he dicho, sino incluso con potencias extranjeras, como es la alianza estable de la casa de Carrión con Almanzón. En cuanto a Castilla, no necesito explicitar lo que supone Almanzón dentro de la historia política del siglo XIX. En cuanto a Castilla, no cabe duda que es el más poderoso antagonista de la monarquía y también el más precoce en su desarrollo político. A la muerte de Fernán González, en el año 977, el condado de Castilla es ya una unidad que puede considerarse configurada, aunque con serias matizaciones a las que me referiré más adelante. Sea como fue, en su lucha con León, Castilla no actúa como potencia en solitario, sino que cuenta también con apoyos exteriores muy eficazes. En primer lugar, como ya vengo reiterando, la alianza con Carrión, que aparte de la ayuda directa, le proporciona un sólido muro de contención ante la ofensiva de los partidarios del rey. Además, a semejanza de los Banu Gómez, Castilla va a cerrar una activa alianza con Almanzón. Curiosamente, esta alianza va a ser muy estable, la alianza de Almanzón, un poder extraño al reino con Castilla y con los condes de Carrión, es decir, con los dueños de los territorios fronterizos. Pero sobre todo, el caso de Castilla, y es lo que aquí más nos interesa, cuenta con el apoyo cada vez más decidido de otra potencia emergente, al menos desde el año 1000, que es Navarro, el reino de Navarro. Efectivamente, el apoyo navarro a Castilla hace visible una paradoja que, común de alguna forma a todos los territorios fronterizos, en Castilla alcanza una especial trascendencia, ya que en ella quedan involucrados los reinos de Navarra y de León y porque la carga interna de contradicciones es tal que estallará en una completa reconfiguración del mapa político de gran parte del noroeste de Venezuela. Ya he aludido a las matizaciones acerca de la supuesta efectividad del poder condado en Castilla. La tesis de la unificación de todo el condado de Castilla, bajo la autoridad exclusiva de Fernán González, no deja de estar infiltrada de apreciaciones genéricas y poco matizadas, no ajenas del todo a la contaminación de elementos míticos e ideológicos. El hecho es que, a mediados del siglo X y en las décadas posteriores, el poder de los condes era limitado, sobre todo en la tranja extremo oriental castellana. Porque en esa zona el tejido social de base estaba constituido por comunidades campesinas cuya organización social conservaba importantes vestigios de estructuras antiguas escasamente homologables a las formas de organización de los territorios más occidentales. Se trataría de formas poco evolucionadas respecto de sus artistas pre-romanos. La proximidad geográfica, así como las afinidades estructurales con las sociedades limítrofes del área pamplonesa, posibilitan una fuerte influencia de la población vascona navarra. Todavía, a finales del siglo IX, el autor de la crónica de Alfonso III, habla indistintamente, confunde diríamos, alaveses y vascones al referirse a estas poblaciones orientales por donde el rey Bastul en ese momento trata de abrirse paso y extender su influencia. Es indicio de las profundas desemejanzas respecto de las poblaciones más occidentales. Este desconocimiento y esta conclusión. Es una situación que abrirá las puertas a la penetración de la influencia navarra sobre los territorios orientales de Castilla y más tarde a una sorda pero efectiva implantación del dominio político navarro sobre estos territorios. Es una paradoja dentro del condado de Castilla, pero que se va a transferir algo amortiguada inicialmente, al menos, a sus aliados, los barrios borrosos. Durante las últimas décadas del siglo X y primeras del XI, se producen acciones desacostumbradamente agresivas contra los reyes de León por parte de los Lara, de los Vanu Gómez, de Consuno, con Castilla, sostenidos ambos a su vez abiertamente por Navarra. De esta forma, la influencia navarra se transfiere en una especie de efecto domino desde los territorios extremo orientales de Castilla hacia el propio núcleo de los Vanu Gómez, es decir, hacia los territorios occidentales de la frontera. La triple alianza de Navarra-Castilla-Carrión plasma la efectividad de la transferencia de influencias desde Pamplona hasta el río Cea. Transferencia políticamente decisiva, ya que como consecuencia directa de ella, se va a generar sobre el antiguo espacio fronterizo un espacio político de acción unitaria. En otras palabras, los antiguos territorios fronterizos dependientes del reino de León se están convirtiendo, bajo la hegemonía del reino de Navarra, en la matriz de una nueva estructura política unitaria llamada a erigirse en la potencia hegemónica de la península, me refiero naturalmente a Castilla. En este proceso, los imprevistos biológicos contribuyeron a acelerar los procesos. En el año 2017, muere el conde Sancho García de Castilla y la sucesión recae en un niño de siete años, el conde García Sánchez. La tutela del conde niño recae en su hermano, mayor, Munia, esposa de Sancho III de Navarra. Y a través de ella, cae la tutela del propio reino de Navarra. Doce años después, curiosamente, no sabemos si con intervención de Sancho III de Navarra, el conde García Sánchez es asesinado de León y con él se extingue la rama masculina del linaje. Así pues, el condado de Castilla queda en la llave por completo dominio de Navarra. También la biología actúa en Carrión. Aquí, a la muerte del conde García Gómez, ocurrida por los mismos años, el condado pasa a manos de ramas colaterales y entra en una prolongada fase de declive político que durará hasta la década de los Sancho, ya con Alfonso VI, por lo que los territorios del condado, en la línea de la tradicional alianza con Castilla y de la misma manera que ha ocurrido en Castilla, ahora quedan plenamente alineados y prácticamente sometidos a Navarra. Es decir, que ya a partir de estos momentos, Navarra controla plenamente todo ese espacio fronterizo entre Ostea y los Sancho III de León. La reclamación de Bergudo III de León, que reivindica a estos territorios como parte del reino, choca con la respuesta militar de Sancho III. Este invade los territorios nucleares del reino de León, conquista una serie de clases y ciudades, finalizando la campaña en el año 1034 con la conquista de la propia ciudad de León, de donde huye el Bergudo III que se refugia en Cali. Pero el rey Navarro fallece pocos meses después, ya en el año 1035, y deja su testamento con el que he comenzado esta exposición. Su testamento pretende ser una confirmación de todos los resultados de su actuación política y militar anterior. Los estados patrimoniales navaros, que cruzados ahora con esa franja oriental del condado de Castilla, donde la influencia navarra ha sido más intensa, los deja para su primogénito, García. Su segundo hijo, Fernando, recibe la parte occidental del antiguo condado de Castilla, más los territorios entre el CEA y el PISUERA. Es decir, territorios que teóricamente siguen perteneciendo al reino de León, pero que por la acción navarra se incorporan en este momento al nuevo condado de Castilla. Quizá antes de su muerte, la muerte de Sancho III, ya se había concertado el matrimonio desde hijo de Fernando de Castilla, con Sancho, hermana del PISUERA, el PISUERA, el PISUERA, el PISUERA, lo cual va a tener su trascendencia. Los territorios ocupados en el núcleo del reino son devueltos a León y PISUERA, el PISUERA, el PISUERA, el PISUERA, queda claro con estas disposiciones que en el plan diseñado por Sancho III de Navarra, Navarra se consolida como la potencia hegemónica de la península. Tanto más que Castilla, ahora en manos Castilla, muy reducida en extensión, y en manos de un hermano menor de García de Fernando, se mantendría como un condado supeditado, obviamente, a su hermano mayor, el rey García de Navarra. Pero Bermudo III no podía aceptar estos términos. De nuevo la guerra. Y ahora la guerra ya es con Castilla. En un paroxismo de lo que había sido una permanente hostilidad desde mediados del siglo XIX. El resultado era de prever ya que los viejos magnates del campeón, así como los nuevos linajes en ascenso en tierra de campos, se alinean a favor de Castilla. Y de nuevo la biología ayuda a cambios profundos y trascendentales. Bien. Bien.